Por si no lo saben, gané el premio a mejor jugador con el hacha de nombre Exequias en los premios Comunidad 2023 Y sí, el premio realmente se llamaba mejor jugador del hacha de nombre Exequia Donde los nominados eran El primer nominado es Exequia Jugador legendario El siguiente nominado es Exequias Desollador de noobs Bueno este muchacho eh El tercer nominado, Exequia ¿Quieres escuchar al cuarto? Por favor Sí Exequia Para sorpresa de muchos, terminó ganando Exequia Un premio que no me esperaba para nada, por ende no estaba preparado para dar ningún discurso Y me niego rotundamente a poner ese discurso en este vídeo Porque para serles honestos, estaba tan nervioso que simplemente dije lo primero que se me vino a la mente Curiosamente hace tiempo que no juego con el hacha Y luego de ganar este premio creo que tenemos que remontar a nuestros inicios Y rendirle honor al arma que nos hizo llegar hasta aquí Así que disfrutemos de este bello vídeo que preparé Ok, vamos a hacer esto Multijugador Armero Arma secundaria Hacha Armero de nuevo Y buscamos la mamalona Equipamos Partida igualada E iniciamos Vieja amiga te extrañó un chingo Sé que lo más probable es que vas a estar nerfeada Que ya no eres lo mismo que antes Pero sabes que te llevo en mi corazón Mi único problema es que yo no sé Si estoy jugando con bots o estoy jugando con personas reales Porque claro, mira como camina Ah, ching No, definitivamente no son bots Pero este vato anda jugando a mili Cree que es un ching ¿Qué? Y me mata Y me mata Me iba a pegar un piro si me mataba Y es que están usando todos mili wey Hay dos vatos utilizando mili Bien este de acá Con permisa Mira, bien de nuevo Coño, chao ¿Cómo te me viene acceso a mí? Ok, necesitamos seriedad para el asunto Ya, ya vienes con tus mamás Por pedo Es que lo voy a agarrar de pendejo a esa hora hoy Donde sea que me lo encuentre Oh, no, no, no A ver, tengo miedo de pasar por allá No les voy a mentir Pero más miedo tengo De un México corrupto Esta aquí es fácil Claro, no se espera que me lo voy a comer enfrente Es que quiero encontrarme con el gusto Porque me la pelas ¡Me la pelas! Es que a mí realmente no me importa si gano o pierdo esta partida Yo lo único que quiero demostrar es que soy mejor que ese pendejo que anda con armas mili Es que si no soy el MVP de esta partida te lo juro No Una pendeje de banda No me mató porque fuera mejor Me mató porque estaba pendeje Estaba pendeje Está bien Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Es que no lo voy a dejar tranquilo Les juro que no lo voy a dejar tranquilo Pero también tengo miedo de que me mate por algún motivo, ¿sabes? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero te mato! ¡Me muero, pero te mato! Yo sí, quiero de donde saliste Déjame matarlo una vez más Espera, esperamos de a ver Porque soy buenísimo Y me sacé el mi abuelo, mi matante ¡Ah! Hay tres allá Aquí es donde cambiamos Damos Matamos Y hacemos el aquello Y vamos por el otro lado para claro Mato ¿Quién viene a matar? ¿Pero a texto? ¡No! ¡Pero ja! ¡Te gané! ¡Pendejo! Es que es la venta Es que no recordaba que yo fuera tan bueno ¿Te das cuenta que una partida está plagada de bots Cuando pones cuatro armas míticas Y absolutamente nadie las agarra Así que vamos a la siguiente partida De hecho, ya casi termina la partida Y me acabo de aventar una nuclear aquí misma ¡Mi primera nuclear en ranked! ¡Con bots! ¡Pero es una nuclear! ¡Chica, suba! ¡Uy! ¿Va a acabar justo? ¡No! ¡Caracho! Mira, por algún motivo volvemos de nuevo a stand-off Tiramos todo esto por aquí a ver si hay una garra Vale Son NPCs ¡Ah! ¡No, no! ¡No son NPCs! ¡La vienen a cambiar! ¡No son bots! ¡No son bots, amigos! Es la manera más fácil de detectar si tienes bots en tu partida Y ese método para detectar bots solamente te cuesta 250 dólares O la compra ¡Pero me dejas matarte! Mamolo Mamolo Vas a ser mi perra el resto de la partida Yo solamente voy a decir esto Donde vea a un bellican por ahí Es que mira Va a estar aquí Porque soy un ninja, mamolo Soy un ninja Yo predigo todo Además de que soy bueno Es que mira ¿Vieron esa baja triple que me acabo de hacer? Mira, este viene acá Pero no se espera que yo Ya te digo yo Ya te digo yo, mamolo Que después de cuatro kills me te voy a dejar matar Porque me quedé sin balas en el hacha Vale Vamos al siguiente punto Tiramos V para saber su ubicación Tiramos carrito Pero no vamos a matar al primero Sino que, claro Izquierda, derecha Por donde va Matamos a mamolo nuevamente Te dije que ibas a ser mi perra en esta partida Y efectivamente lo está haciendo Tiramos aquí Matamos a este No se espera que venga por el otro lado Porque vamos a matar a este Y luego entonces, claro Nos metemos con picos Pero ya mataron al compa Ah no, maté a mamolo nuevamente Simplemente es quedarse aquí Tirando Mira, volvemos a matar a mamolo Porque mamolo me la pela Volvemos a matar Esa animación que arma es esa Es una DRH legenda Está guapa esa animación, eh Si la compro Volvemos a tirar UAV Y vamos de nuevo a matar a mamolo Vale, vamos al siguiente punto Estamos empates Ahora ganando El truco aquí es no quedarse acá adentro Porque claro, los van a matar a los cuatro O sea, campeala acá abajo Que también se tiene que meter por acá Y matas a Ulises de paso O sea, vale Están arriba Están arriba Tenemos cuidado Matamos a mamolo Vale, no matamos a mamolo Pero hay alguien que adentro Nos quedamos aquí en el campeón A ver Pero matamos a Ulises de nuevo Y me mata a mamolo Pinche mamolo Mira tú que no O sea, no está tan nerfiada De hecho, ni siquiera es tan nerfiada Está bien Está en su punto Ni bien ni mal Es un arma melee que puedes utilizar ¿Sabes? Está chida Y como me mató ¿Eso qué? ¿Esto cuándo? ¿Balística? ¿Esto cuándo salió? Si juego todas las temporadas Y ni enterado estaba de eso Hay que tener cuidado Porque mamolo está adentro Cuidado ¡Mamolo! ¡Y me mata mamolo! Cruza, cruza, cruza Métete bien Me, 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 me Pul arma melee aquí Perciente punto ¿Cómo, cómo? ¿Los matamos? Tenemos el punto Tenemos el punto No me meto No me meto Me la quedo campeando ¿Vale? No lo quita todavía Esequias, métete Esequias, no te metas Esequias, quédate No te quedes Me meto ¿Quién? ¿Esto va todo bien a salir? ¡Uy! Corte limpio a la yugular Cuidado que se va a estar por aquí Debe estar arriba ¡Hala madre! Y me mata mamolo No Me trabo en la esquina Pero este pendejo no me mata Bien, bien, bien Estamos dentro Estamos dentro No, cuidado Cuidado Quítate Bien, bien, bien Matamos a ese A ver Niñita aquí ¡Mamolo! Mira tú que me voy a enojar bastante Si no ganamos esta partida Cuidado, cuidado, cuidado Matamos a este Nos esperan Tiramos pico Yo siempre teniendo que hacer todo Cinco puntitos más Matamos este aquí Matamos este acá Es que, es que vienen solitos O sea, simplemente le tengo que pegar a Atacar y ya está Mira, ¿ves? Y me tengo que inmutar a matarlos Quiero que tenemos uno aquí enfrente Matamos a esta aquí Matamos a esta Vale, lo mataron por mí Bien ahí ¡No! Pendejo Esta sí fue cumplea mía Simplemente me agaché Y ganamos No sé cómo ganamos Pero ganamos Ya para acabar este video Solamente quiero Trarles el premio Es una chita Está puesto aquí Porque la neta Cuando la estaba transportando Le pegó Se golpeó ahí Igual dice exequias Pero No sé La neta no sé O sea, le puse un chingo de cosas encima Cuando lo estaba transportando Así que no tengo idea Cómo se terminó golpeando Pero es una chita De Call of Duty Estoy feliz Porque fui el único nominado Bueno, ni siquiera fui yo el nominado Porque yo soy Luise Pero lo ganó exequias Por algún motivo Que al final somos la misma persona Sí Pero debía de ser Luise No exequias No, mentira Que después me quedo sin chamba Muchísimas gracias Activision A todos ustedes por apoyarme De verdad que Yo creo que esto es algo Que lo tenemos bien merecido Así que De verdad Yo creo que Después de tantos años de esfuerzo Jugando con armas melee Tenemos Nuestra recompensa Tenemos nuestro premio Así que Banda Nos vemos En el próximo video